Inicie su semana bien informado junto a Telepaís Central. A continuación, nuestros titulares. Ayuda para damnificados. El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental ha enviado dos brigadas al municipio del Puente. Hay daños en estructuras, puentes cultivos y falta de alimento. Transmitan la declaratoria de desastre natural por las lluvias. 15 municipios afectados. El presidente de Amdecruz solicita ayuda del gobierno central. La región que más necesita es el de San Pedro, con 122 mil hectáreas de cultivos bajo el agua. Elecciones en la brigada. El diputado del MAS, Henry Cabrera, asegura que tiene el respaldo de su partido para este jueves ser elegido nuevamente como presidente para la gestión 2018-2019. Recuperan 10 vehículos. La dirección departamental de Diprobe, luego de haber realizado operativos con grupos de inteligencia al fin de semana, todos habían sido reportados como robados en Santa Cruz. Apuñalado en San Julián, un hombre de 43 años fue herido con arma blanca. Según las investigaciones, éste se encontraba consumiendo bebidas en una plaza cuando varios adolescentes lo golpearon e hirieron. Ganaron por goleada. Cerrando la segunda fecha del campeonato apertura, Bilzerman obtuvo la victoria frente al Destroyers por 4 a 0 en Sacaba. El equipo cruceño empezó de la peor forma el torneo.